El régimen nazi suele ser recordado especialmente por su componente altamente racista o su visión expansionista. En torno a esta figura se ha llevado a cabo un debate sobre la posición en el espectro político que ocupa el nacionalsocialismo. Hoy en Agro te contamos nazismo, de derechas o de izquierdas. Existen dos mitos por los cuales se asegura que el nazismo no solo no es de izquierda, sino que es de extrema derecha. El primero es que los nazis lucharon contra los comunistas, por lo tanto no podrían ser de izquierdas, y el segundo se formula bajo el hecho que existía la propiedad privada en Alemania nazi. Es cierto que los nazis lucharon contra el comunismo soviético, pero como podemos observar en los escritos de Hitler, el marxismo para él era el espécimen de aspiración del judaísmo internacional. Hitler creía que tanto el marxismo como el judaísmo eran dos grandes peligros para la sociedad alemana. Los nazis, como podemos ver en el texto redactado por Joseph Goebbels, por qué somos socialistas, creían que tanto el liberalismo por ir contra lo nacional y el marxismo por tener un conflicto de existencia nacional eran erróneos, y tras haber comprendido esto, se podía llegar a un nuevo sentido del socialismo dotado de nacionalismo, ya que sin nacionalismo el socialismo no era nada. Como bien apuntó el economista austríaco, Hayek, en Alemania, la conexión entre socialismo y nacionalismo fue estrecha desde un principio. Es significativo que los más importantes antecesores del nacionalsocialismo, Fichte, Lasalle, Rothbertus, fueran al mismo tiempo padres reconocidos del socialismo. Entonces, partiendo de la premisa que todo socialismo es de izquierdas, también la socialdemocracia, podríamos tener un indicio de por dónde iban los tiros en la Alemania nazi. La afirmación que sostiene que en el régimen de Hitler existía la propiedad privada es parcialmente cierta. Existían empresarios, pero era algo nominal y aparente, ya que realmente eran delegados estatales. El estado alemán se encargaba de decir qué se producía, cuánto se producía, a quién se vendía. Una economía muy alejada del libre mercado. Así definía también el economista Ludwig von Mises en su obra socialismo a la Alemania nazi. La economía de mercado libre ha quedado reemplazada por un sistema de economía dirigida. Esto es por el socialismo. Este socialismo no es naturalmente aquel en que el estado maneja directamente todas las fábricas como en Rusia, sino del socialismo de tipo alemán o nazista. Más adelante también Mises aseguraría lo siguiente. Los nazis no aplicaron el control de precios en una sociedad de mercado libre, sino que establecieron un sistema de socialismo completo, una comunidad totalitaria. Entonces, si era socialismo, ¿por qué no nacionalizaron las empresas privadas? La respuesta la dio el mismo Hitler. ¿Por qué tendría que nacionalizar las industrias? Ya estoy nacionalizando al pueblo. Al final, como toda política socialista, su economía sufrió grandes estragos a medio y largo plazo. Existía el control de precios, de salarios, de transacciones exteriores, de mercados financieros, entre otras restricciones al libre mercado. Si bien es cierto, se redujo la tasa de desempleo y la producción nacional se vio duplicada, todas estas medidas trajeron como consecuencia el aumento de la masa monetaria que generó inflación, la centralización de la agricultura dejando escasez y obligando al racionamiento de alimentos, algo que curiosamente ocurrió en posteriores regímenes socialistas como el cubano o el venezolano. Algo es innegable, el nazismo repudiaba el marxismo y el capitalismo, aún así eran colectivistas como los marxistas. Estaba inscrito en su propia moneda, lo colectivo prima sobre el individual. Y como bien dejó escrito Adolf Hitler, su movimiento debía reclutar adeptos de la masa obrera y dirigirse a las fanáticas filas de la extrema izquierda. Como ocurrió con su ideología hermana, el fascismo, se le ha condenado al nazismo de ser de derechas, cuando las pruebas apuntan en la dirección contraria. Ya lo decía el filósofo alemán Peter Schutter Dijk, el engaño ideológico más masivo del siglo XX fue precisamente que después de 1945, la izquierda fascista acusó a los derechistas del fascismo para quedar finalmente como sus opositores. Cuanto más se expusieran como imperdonables los horrores de la derecha, más desaparecería la izquierda del campo visual. Nazismo, fascismo y comunismo son patas de la misma mesa llamada socialismo.